Continuamos con El Centro Cristiano Ureña presenta Palabra de Vida No viváis conforme a los criterios del tiempo presente Por el contrario, cambiar nuestra manera de pensar para que así llegáis a conocer la voluntad de Dios es decir, lo que es bueno, lo que es perfecto delante de Dios Palabra de Vida Es un privilegio poder estar en la Casa del Señor predicando, enseñando la Palabra y le invito a que siga con esa disposición para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado Amén Hoy vamos a tratar un tema el cual lo he titulado La Aceptación Amén Y le invito a que abra su Biblia, por favor En el Evangelio según Mateo Capítulo 5 El verso 38 Evangelio según Mateo Capítulo 5 El verso 38 Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Y dice la Palabra de Dios de la manera siguiente Lo tienen hermanos Evangelio Mateo Capítulo 5 El verso 38 Dice la Palabra ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo No resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha Vuelvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla Ve con el dos Al que te pida dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amada a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por lo que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? No hacen también así los publicanos o paganos Y si saludáis a vuestros hermanos Solamente ¿Qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Padre te damos gracias Gracias porque tu presencia es real en medio de nosotros Gracias mi amado Espíritu Santo Porque tú ministras a cada corazón Señor tú sabes la necesidad con la que hemos venido Tú sabes el deseo profundo que tenemos De oír tu voz Señor Háblanos Señor Sigue hablando Como lo has hecho desde el principio Ministra a cada familia Levanta tu mano Cada hogar representado Señor Cada familia bendice el Espíritu Santo Afírmala Señor Padre el amor que se está pagando El amor que se está enfriando Aquella persona que ha estado decepcionada Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Que las fuerzas que vienen de parte tuya Que las fuerzas que no nacen en el corazón humano Sean sobre ellos Señor Gracias por este remanente Gracias porque tú amas la familia Porque tú amas la pareja Porque tú amas los hijos Señor Gracias porque la familia es el sello Señor Es la evidencia del pacto que tú has hecho con la raza humana A ti sea la gloria mi amado Espíritu Santo En Cristo Jesús Amén La aceptación Hubo un programa radial Que fue muy famoso en los Estados Unidos Y el programa radial consistía en que la gente enviaba cartas Y una consejera que era muy importante Ella respondía a las cartas Y hubo una carta, dos cartas Que se volvieron muy famosas Y yo quiero que leamos juntos Usted esté atento a lo que decían estas cartas de un programa radial Decían así Decían Querida Ann Landers Mi esposo y yo acabamos de celebrar nuestro vigésimo aniversario Decía la oyente Él suple todas nuestras necesidades No tiene malos hábitos Es un padre como Como era ese padre Excelente para nuestros hijos Y todos piensan que es buenísimo Entonces ¿Por qué me quejo? Es que el hombre ¿No qué? No se calla Lo primero que oigo En la mañana es su voz En la noche cuando apago las luces Entonces todavía sigue hablando Me hace una pregunta Entonces se la contesta a sí mismo Me pide una opinión Y entonces me da una Él repite una conversación Y antes que yo pueda comentar algo Me dice lo que piensa acerca de ella Algunas de nuestras amistades Ni siquiera saben Si tengo cuerdas vocales Y mire la pregunta ¿Tiene algún consejo para mí? La respuesta de Ann fue la siguiente Querida Después de 20 años Acepte el hecho de que este hombre Como dice No va a cambiar Esto le ahorrará Desgaste a su vaso sanguíneo Y mire lo que le dice Y por favor Lea la siguiente carta Y viene otra carta Póngale cuidado a esta Querida Querida Landers He estado casada Por 22 años Con un hombre Que no me habla Se niega a dialogar En cuanto a los problemas familiares Y no hace Absolutamente Ningún comentario Cuando le presento Problemas de la familia Para cuya solución Necesito Ayuda He tratado Todos los enfoques imaginables Desde la tentativa Indiferente Y casual ¿Qué piensas sobre esto querido? Hasta el pedido apasionado De Necesito tu ayuda Desesperadamente Y finalmente La plegaria Angustiada Dicha A voz en cuello Contéstame Su respuesta Es una mirada Sin expresión Acompañada Por un silencio Sepulcral De vez en cuando Musita O murmura No había pensado En esto Pido muy poco De él Estoy que Ayúdeme ¿Qué dice? ¿Cómo estaba la señora? Estoy cansada De hacer yo sola Todas las decisiones Estoy a punto De pegarme un tiro Por la cabeza ¿Tiene alguna idea? Le preguntó La consejera La respuesta De Anne La respuesta De Anne Querida esposa Después de 22 años Ayúdeme Ayúdeme a leer Esta palabrita Otra vez Dígalo Después de 22 años Acepte el hecho De que este hombre No va A cambiar Esto le ahorrará Desgaste A sus vasos ¿Qué diferencia Entre las dos cartas? Ayúdeme ¿Qué diferencia Entre las dos cartas? La primera ¿Qué problema era? Que el hombre ¿Qué? Hablaba hasta Por los codos La gente no sabía Si la señora Tenía cuerda Y la segunda ¿Y la segunda Qué era? Que el hombre No hablaba Ahora El consejo ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el consejo? Acéptelo ¿Por qué? Porque era el consejo De aceptarlo Porque el hombre No iba A cambiar Ahora Vamos a ver Vamos a ver Lo que no es La aceptación Lo que no es La aceptación La aceptación La aceptación No es lo mismo Que la tolerancia Escúcheme Si en algún momento Usted maneja Este concepto No es que yo Tolero a mi esposo Es que yo Tolero a mis hijos No La aceptación No es tolerar Tampoco es Conformarse Fíjese querido hermano Que la aceptación Podría decirlo Con autoridad Es un don Del Espíritu Santo En el corazón humano Porque en la En la aceptación Hay contentamiento En la aceptación No hay tolerancia No hay conformarse La aceptación No es soportar Los defectos De otra persona La aceptación La aceptación No significa ser deshonesto No es que yo Yo voy a hacer una cosa Yo voy a ser hipócrita Con mi esposa Con mi esposo Con mis hijos Yo le voy a sonreír A pesar de que no me gusta A pesar de que no me gusta Como es la persona No Eso no es Aceptación Aceptación No es decir Señor Dame resignación Para poder soportar Esa persona Los defectos De esa persona Señor Yo tengo que ser hipócrita Yo tengo que sonreír Yo voy a ser deshonesto No Eso No es la aceptación La aceptación No es resignarse Te viene la pregunta ¿Qué es la aceptación? Póngame mucha atención La aceptación significa Que usted Que nosotros Que usted ve a su esposo O a su esposa Como una persona Que tiene valor Y ahí está La visión del Espíritu Santo Para con el ser humano Ahí está La profundidad Del amor de Dios Porque la Biblia dice De tal manera Amo Dios Aquí en el mano De tal manera Amo Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga Vida eterna La aceptación Es ver a la persona Con valor Es ver a la persona Que te agrada Como es Escúcheme Que respeta Su derecho A ser diferente Diferente A ti Que no te ofende Que tenga Sus propios sentimientos Acerca de las cosas Y que acepta Sus opiniones Y actitudes No importa Cuán diferente Sean las tuyas Y sabe que he encontrado Que la aceptación Es un milagro De Dios Que las personas Cuando descubrimos El valor espiritual Y emocional De aceptar Nuestro cónyuge De aceptar Nuestros hijos De aceptar Nuestra familia Tal como son Tal como son De ver de pronto Sus debilidades Pero aceptarle El valor La valía Que Dios Le ha dado Comienza a obrar Un milagro En medio De nosotros Ahora Mira esta expresión Que la declaró Una mujer Como dice la expresión Léala conmigo Como dice Diga Me tomó 15 años Aprender que mi esposo No necesitaba Mis sugerencias Ni mi plan De mejoramiento Él Necesitaba Que yo lo aceptara Y lo animara Cuando Un hombre recién Se casa Cuando un hombre Recién Comienza el matrimonio El deseo Del hombre Es este Ojalá Ella Nunca cambie Pero cuando Una mujer Se casa Por lo regular Ella evidencia Ciertas debilidades En su novio Y sabe que Pienso la mujer Cuando está en el altar Ella dice Yo sé que Él tiene ciertas Debilidades Pero cuando Yo me case Con él Lo voy a que Lo voy A cambiar Y se mete En una de las Empresas Más frustrantes En las cuales Un ser humano Puede trabajar Y es Pretender Cambiar Una persona Adulta Y yo quiero decirle Si usted como esposo O como esposa Se ha metido En el proyecto de vida En cambiar A su esposo O a su esposa Hoy le garantizo Un gran fracaso Un gran fracaso En su vida Y no solamente Vas a fracasar Sino que tu cónyuge Se va a sentir Irrespetado Tu cónyuge Se va a sentir Menospreciado Y despreciado Cada vez Cada vez que uno Por su propia Fuerza Intenta Cambiar Escúcheme Ciertos Hábitos Ciertos Patrones De vida Influenciando Con manipulaciones Sobre un ser humano Esto produce En la persona Ira Cuantos matrimonios Se han acabado Porque una mujer De muy buena Voluntad O un hombre De muy buena Voluntad Se empeñó En cambiar A su esposo O a su esposa Por la fuerza Y esta mujer Está diciendo Esta mujer Está diciendo Perdí 15 años De mi vida Perdí Años preciosos De mi matrimonio Perdí años Bonitos Días hermosos Cuando pude Disfrutar De mi esposo De mi esposa De mis hijos Porque quería Cambiar A la persona Mira hermano Nosotros los seres humanos Tenemos errores Que nosotros mismos No los percibimos Yo tengo errores Que son secretos Para mi Porque yo no los puedo discernir No los entiendo Se han Se han ligado Mire hay patrones de vida Hay costumbres Hay hábitos Que se Se ligan Tanto al alma De una persona Que ella lo ve Como natural Que ella lo ve Como algo normal Y uno no los percibe A menos A menos de que El Espíritu Santo De Dios Lo lleve A un paseo Por las recámaras Internas Del alma Pero hay cosas Que uno Las ve naturales Por ejemplo Cuando se casa Se casa Un hombre Y una mujer El uno viene De un hogar Gritón Hay hogares Gritones Por ejemplo En Santander Cuántos son de aquí De Santander A ver Cuántas Santanderianas Hay acá Santanderianas No norte Sino Santanderianas Por allá Hay un dicho De que Hay un pueblito Que se llama Que dice que cortan El agua machete Algo así No Cúcuta No Sacor San Vicente Chucurí Creo que Ahora En Santander En Santander Un patrón de vida Es que la gente Habla como Dura Dura Hola Y habla duro Y la Santanderiana Habla duro O el Santanderiano Ahora se casa Un Santanderiano Y de pronto Se casa un Un Bogotano Y vienen de una familia Que uno habla duro Habla gritos Y el otro habla como Despacito Hola mi amor ¿Qué quiere? Y a veces Eso está tan Mi amor No me grite ¿Cómo? Yo estoy gritando Yo lo dije Yo lo dije Pero eso Se ha habituado ¿Qué? Tanto en la vida De uno Se habituó Tanto Tanto Que uno cree Que es que Normal Y más bien Uno dice No es que La normal Es usted Que habla Pasito Diga usted Cuando se casa Uno bien Desordenado Pero bien Desordenado Se casa Con una persona Ordenada Al extremo Esa gente Que dice Yo dejé El lapicero En mi escritorio A 10 centímetros Del florero Mirando hacia el norte Con la punta ¿Quién me le volteó El borrador Hacia la izquierda? ¿Amen? Y se casa Con uno Bien desordenado De esos Que a veces Van al baño Y no bajan La Orinar Y no bajan La La tapita De los Que oprimen La crema Dental Por la mitad Y cogen La crema Y babosean Todo en la mano Y no lo lavan Y dejan El cepillo Ahí De pelo Y los zapatos Por allá Y las medias Colgadas Y resulta Que para él Eso es que Normal ¿Por qué es normal? Ayúdeme ¿Por qué es normal Para él? Porque en casa ¿Qué? Se creó así Se creó así Él viene Todo normalito Él dice Yo soy normal Yo soy normal Y según él Se casa Con una mujer Anormal Que es asiada Que le gusta La casita asiada Que le gusta Todo acomodadito ¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre? Si esas dos personas No se aceptan Pongan más atención Si esas dos personas No se aceptan Como son Le aseguro hermano Una vida Muy Muy Difícil ¿Cuántos dicen amén? Me la cambia Por favor La que sigue Ahora No hay Otra Cualidad Tan vital Escúcheme No hay otra Cualidad tan vital O tan fundamental Para el matrimonio O la vida de familia Como la aceptación Es ciertamente El fundamento De un matrimonio Altamente eficaz El amor Y el reconocimiento Son El resultado De la Aceptación Ahora Hay algo interesante La aceptación De la otra persona Debe ser una práctica Cada cuánto Se debe hacer esta práctica Cada cuánto Diaria O el amor No durará Mira hermano Esta Esto que estamos Hablando hoy Le aseguro Que puede cambiar Dramáticamente La vida de la familia De pronto Usted ha estado Luchando por años Queriendo cambiar Y sabe que en este error Caemos los predicadores Porque uno a veces Pretende Usar la misma Palabra de Dios Manipular la palabra De Dios A capricho de uno Queriendo influenciar En la vida De una persona El único Que tiene el poder De cambiar el corazón De una persona Se llama El Espíritu Santo De Dios Amén El es el único Que tiene ese poder Y esa potestad Nosotros Los seres humanos No la tenemos Dice así Aceptar a una persona Tal como es Sin pensar en cambiarla Es una experiencia Que produce Grandes recompensas Pero no Es fácil Aceptarlo No es fácil Hacerlo Ahora ¿Puedo yo aceptar Que mi esposa O mi esposo Tenga gustos Alimenticios Diferentes? Mire Hay matrimonios Que la señora Sabe que al hombre No le gusta el pimentón Ella lo sabe Desde el novio Sabe que al hombre No le gusta ¿Qué? El pimentón Pero lleva Diez años de casado ¿Y sabe que es de la señora? Todavía intenta Y allá Detrás del arroz Oculto Detrás del patacón De allá Le esconde el pedacito ¿De qué? De pimentón Porque ella quiere ¿Qué qué? Sandra Ella quiere Que le guste El pimentón Mire Si su esposo No le gusta El pimentón ¿Qué debe hacer? Ayúdeme por favor No le dé No le dé Pero es que el pimentón Es bueno para los ojitos Que es bueno para la cabeza No, no le dé Acepte Acepte los gustos Alimenticios Si a él le gusta La arepa quemada Hágase la quemada Ay pero es que a mí No me gusta Y todavía van Diez, quince, veinte años Y todavía Queremos imponer Los gustos Alimenticios Como, como Y sabe que produce eso Mire Si su esposo O su esposa Le gustan Los huevos duros Denle los huevos duros ¿Sabe que produce eso? Eso produce Tremenda pelea Y llega ahí Le colocan Los huevos blanditos Pero María El hombre cambia la voz ¿No? Pero María Usted sabe que a mí No me gustan Los huevos así Ay pero esto Pero que quiere Que haga Pero que no De aquel Hombre Y se forma De ese pequeño Detalle Se forma Una tremenda Pelea Mire Aceptemos Los gustos Alimenticios Aceptémoslo Si la persona No le gusta Tal cosa No se la haga No intente Como un niño Hacérsela comer A la fuerza Ahora Puedo aceptar La forma Tan diferente Como ella Soluciona Los problemas Por ejemplo Hay parejas Que el hombre O la mujer Solucionan Los problemas Diferentes Por ejemplo El hombre El hombre a veces Vamos a solucionar Esto Vamos a hablar Si es conmigo Me va a ver la cara Y a veces La mujer No mi amor Espere un momento Vamos a orar No vamos a tomar Esa decisión Tan rápido Escute siempre así Escute siempre Como Rixi y Yoneida Rixi dice No Despacio Porque vamos rápido Dice Y Yoneida Y a veces Uno 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 dice No es que Es que yo quiero Que mi esposa Sea como yo Aún dentro del ministerio Se comete ese error Gravísimo Ah Es que la esposa Del pastor Tiene que ser Como el pastor Tiene que predicar Como ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo a usted? Y sabe que dentro de ese Patrón errado de vida Hemos metido a las personas No hermano La gente no es igual ¿Sabe que he visto yo En la vida del pastor Satirio dos santos? Yo veo en él Un complemento Perfecto en su esposa A mí la esposa Del pastor Satirio La pastora Ana Me inspira un respeto Hermano De pronto Yo no la veo Predicando en un altar Yo no la veo De pronto Gritando o algo Pero esa mujer Tiene un testimonio Tan impactante Hermano Tiene una Una autoridad Tan tremenda Ah no Es que tiene que ser Igual al pastor Tiene que predicar ¿Quién dijo eso? Porque ese error Que hemos cometido Aún en el ministerio De pareja No Ay no Es que usted Tiene que predicar Como yo predico Es que usted No Yo tengo que aceptar La persona Yo tengo que amar La persona Como Como ella Es De pronto Diferente Como ella Soluciona los problemas Ahora ¿Puedo yo respetar? Póngame atención El derecho De mi esposa De escoger En qué creer Y desarrollar Sus propios valores Un ejemplo Una esposa Chavista Y un esposo Caprilista A ver ¿Qué opinas de eso? Ayúdenme A ver Hay sangre en la arena Dijeron por ahí A ver Ayúdenme ¿Qué vamos a hacer Con una esposa Chavista Y un esposo Caprilista? ¿Qué deberíamos hacer Ahí? ¿Quién me ayuda Por favor? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cambiar? ¿Cambiar el chavista? ¿No? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer Pablo? Usted que tiene una esposa Chavista Perdón Respetar Escúcheme Respetar Sus filosofías Respetar su punto Ahora Póngame atención Póngame atención Y cuando la esposa Debo hacer Debo hacer Debo Aceptar Y miren lo que dice acá Algunos hombres Algunas mujeres Algunos padres Creemos O creen Que es su obligación Convertir a sus esposos No creyentes Por medio Por medio de las críticas Constantes Los sermones Los recordatorios O las súplicas Tratan de presionar O valerse De qué Ayúdeme por favor De tretas Para que su esposo Sus esposos Asistan a la iglesia Usan Cualquier método O treta A menudo En detrimento Del bienestar Del esposo A menudo Se asume El papel Del Espíritu Santo Es que el pastor Con razón Me dijo el pastor Allá lo dijo En la prédica Del domingo Que yo me casé Con un impío Hijo del diablo Si tenía el pastor Razón Mire Usted se endemonea Mire Llegó endemoniado O como le dijo Una hermana A la otra Le dijo Hermana Cuando usted Este teniendo Vida conyugal O relaciones sexuales Con su esposo Hablen lenguas Hablen lenguas Le dije Hermana Ahora le había Una pregunta A ver El esposo No es cristiano El esposo No le gusta La iglesia La esposa Es creyente Y están teniendo Una noche Conyugal Y la esposa Comienza a hablar En lenguas Que va a creer El hombre A ver Ayúdeme Que va a creer Esta vieja Esta vieja Esta loca Él le metió Chucky Que le está haciendo Ese pastor A mi esposa Cuando la esposa Comienza a llegar Allá A sermonear Mire hermano Mire A sermonear A repetirle El sermón Pero no lo que El pastor Dijo en sí Sino lo que Ella quiere Que él Escuche ¿Sabe qué va a ocurrir? Ese hombre Ese hombre O esa mujer No va a querer Venir a la iglesia Pero el día Que el esposo O la esposa Sola Comiencen a venir A la iglesia Y ese hombre Y esa mujer Comiencen a cambiar Y ya no usa De palabras Fuertes Si esa mujer Comienza A respetar A su esposo Si comienza A admirarlo Si comienza A prepararle Lo que le gusta Si comienza A atenderlo Bien Como un rey ¿Sabe qué va a pensar El hombre? El hombre no lo dice Pero él lo va a pensar Oiga mi mujer ¿Cómo ha cambiado? ¡Wow! Desde que comenzó A ir allá Donde los evangélicos Esta vieja Digo Esta señora Ha cambiado Ya no es la misma ¿Cómo me atiende De bien? Aún hasta Las chanclas Me trae ¡Oh! Ahora me atiende Bien en la comida En todo Me mantiene llenito Me lava la ropa ¡Wow! ¿Qué le estarán Enseñando? Y al hombre Le dan ganas ¿De qué? Ayúdeme De ir a la iglesia Pero si Si la esposa Comienza A negarse Sexualmente Porque él es Un hijo del diablo Porque está lleno De demonios Y el hombre Comienza hermano A pasar rabia Porque no tiene La atención Tan importante Recuerde que Hemos enseñado Que para un hombre Casado Para un esposo La convivencia Sexual Es muy importante Y cuando comienza A ver el hombre Esa manipulación Y dice ¡Wow! Desde que mi esposa Está yendo Al centro cristiano De Ureña Hace tres meses No me atiende ¿Sabe qué va a pensar? Ayúdeme ¿Qué va a pensar Del pastor? Ayúdeme ¿Qué va a pensar Del pastor? Es que Es que es amante Del pastor Y sabe ¿Qué le va a comenzar Al hombre? Le va a comenzar Rabia Se va a llenar De rabia ¿Contra quién? Contra la iglesia Abra su Biblia En primera de Pedro Capítulo 3 Verso 1 Vamos a leer Así mismo Vosotras mujeres Estad sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen A la palabra Sean que por favor Como dicen Sean ganados ¿Sin qué? Sin palabras Por la conducta De sus esposas Considerando Vuestra conducta Casta Y respetuosa Vuestro atavío Vuestro vestido No sea El Externo Lo opuesto A la aceptación Es que El rechazo Cuando una persona No se siente Aceptada Cuando un ser humano No se siente aceptado Como él es El sentimiento Que se despierta En él Es el rechazo Escúcheme hermano Podemos reconocer Las imperfecciones O puedo reconocer Las imperfecciones De mi cónyuge Pero también Puedo escoger Conscientemente Concentrarme En todas Las buenas Cualidades Todas las buenas Posibilidades Que hay en él O que hay En ella Cuando aceptas A tu cónyuge Cuando aceptas A tu hijo A tu hija Tú ves a la persona ¿Cómo la vemos? Completa Con sus defectos Y buenas Cualidades Estás satisfecho Con lo que ves Y al no tratar De cambiar A tu cónyuge Compruebas Tu contentamiento Con él O Con ella Cuarto Mira este punto Tan importante La clave De la aceptación Está en la habilidad De aceptarte A ti mismo Tal como eres Y aquí hay un problema Escúcheme Acá hay un problema Porque a veces Nosotros Como espirituales Nosotros como evangélicos Nos odiamos A nosotros mismos A veces nos cuesta Aceptarnos Como somos A veces Discernimos Nuestra naturaleza Humana Y en ese entender Mi naturaleza A veces yo me puedo Aborrecer Pero hoy quiero decirle Si usted Y yo queremos Aprender a aceptar A las personas Primero debo aprender A que hermano Aceptarme A mi mismo Tal como soy Tal como soy Dice Mas Dios Muestra su amor Por nosotros En que aun siendo Pecadores Cristo murió Por nosotros Aun Estando en el pecado Ponganme atención Aun estando En la inmundicia Dios Amo a su pueblo Lo acepto A su pueblo Por eso uno enseña Que Dios Ama al pecador Aborrece el pecado Si Dios aborrece La acción Pero Dios Ama a la persona Bienaventurados Bienaventurados El hombre Y la mujer Que tienen El discernimiento De parte del cielo Para entender Lo que es la aceptación Oh hermano Mire La vida se le va a hacer Fácil Porque En la iglesia Ocurre mucho eso En la iglesia Hay personas Que no las aceptamos Y a veces No las aceptamos Simplemente Porque se parecen A nosotros Nos vemos Reflejados En ellos Y cuando vemos A alguien Cuando nos reflejamos En alguien La tendencia humana Es no aceptar Esa persona Pero el día Que usted y yo Nos aceptemos Tal como somos Hermanos Con nuestras debilidades Pero sobre todo Con nuestro potencial El Espíritu Santo Nos dará un corazón Amoroso Porque si usted y yo Estamos esperando Que la gente Cambie Para amarla Nunca la vamos a amar Si usted y yo Colocamos como condición De Ay es que Es que yo amara Al hermano Pero es que es tan chismoso Ay es que No sé Todo lo cuenta Hermano Amelo Amelo Porque no va a cambiar ¿Cuánto dice? Ay es que yo no sé Ese hermano Esa hermana Si yo Yo la amara Pero si fuera Más de esto No Acéptelo como es Y es probable Que en esa aceptación El Espíritu Santo Un día Un día De estos Tome a la persona De la mano Y lo lleve A pasear Por las recámaras Internas Del alma Mira hermano Todos nosotros Tenemos en el alma Cuartos Que no han sido abiertos Tenemos cuartos Oscuros Que todavía Están putrefactos Y sabe que hace El Espíritu Santo Por la palabra Porque es El Espíritu Santo No son los seres humanos No es el padre De familia No es el esposo A veces en el Espíritu Santo De una manera tierna En medio de una predicación De un ayuno De una vigilia Te toma de la mano Y te dice Hoy te voy a llevar A dar un paseo Arley Te voy a pasear Por la recámara Más interna De tu alma Y te voy a llevar A un cuartico Que aunque tienes Tanto en el Evangelio Nunca Lo has abierto Y de pronto Arley Con todo el temor Llevado de la mano El Espíritu Santo Lo lleva ya Abajo Al sótano Y ahí hay un cuarto Oscuro Que aunque la puerta Está cerrada El olor sale Huele Huele Y diga el Espíritu Santo Con esa ternura Y abre la puerta Y cuando abre la puerta ¡Uf! El olor putrefacto Del egoísmo El olor putrefacto De pronto De la indiferencia El olor putrefacto Del orgullo Mira hermano Estamos viviendo Una sociedad Amadora De sí mismo Como nunca Hermano Una sociedad Que se está centrando Egoístamente En ellos Como nunca Hermano La gente Hay matrimonios Hay matrimonios Del día de hoy Abre ese cuarto El señal Él señala Dice El gólgota El gólgota Y te dice Ahí está la enfermedad Ley Pero allí está La medicina En el calvario Donde comenzó Nuestra amistad Con él ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que ocurre hermano Usted se pone a chillar ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Nos mostró algo Que nosotros No entendíamos Pero Si aún yo Como predicador Pretendiera Hacer esa obra ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a lastimar La persona Y ahí hablo Con el liderazgo Hablo con Tengamos Mucho cuidado Mucho cuidado De usar la palabra De Dios Para ofender A las personas Ah yo tuve una pelea Con Pablo Tuve un problema Con Pablo Tuve una dificultad Y me toca Que predicar el domingo Entonces el domingo Preparo el mensaje Para quien Ayúdeme por favor Yo quiero decirle Que eso es Pecado hermano ¿Y sabe qué va a pasar Con Pablo? Él se va a dar cuenta Él se va a dar cuenta La iglesia Se va a dar cuenta Y no va a haber Palabra de Dios Pero si la persona dice Aunque la dificultad Ya ha sido con ella Si yo tomo la decisión De amar De respetarlo Como es Seguramente Llegará el momento En que el Espíritu Santo Tratará Personalmente Con la persona La clave de la aceptación Está en la habilidad De aceptarse a ti mismo Tal como eres En la misma medida Que eres capaz De aceptarte a ti mismo Podrás aceptar ¿A quién? A tu cónyuge A tu familia Aceptar tus debilidades Y tus puntos Fuertes Y sentir que mereces El respeto Que merecen Los demás Debemos O de vez en cuando Escúcheme De vez en cuando Fracasas Pero eres capaz De recoger los pedazos Y seguir adelante Tratas de ser sincero Y franco Y te consideras Una persona Valiosa Mira este punto Tan importante El autorrespeto ¿Qué hace el autorrespeto? Por favor ¿Qué hace? El autorrespeto Te libera Espiritualmente Para que puedas Apreciar La aceptación De Dios Para ustedes Y los demás Que lindo hermano Que lindo Es cuando usted y yo Entendemos Que la salvación Nuestra No es por obras Mira hermano Usted y yo Somos salvos No porque seamos buenos Por el contrario Usted y yo Estamos acá Porque no éramos Lo mejor Porque la Biblia Dice que de lo De lo vil De lo menospreciado De lo que no era ¿Sabe por qué Usted está hoy acá? Porque usted era El más difícil De su familia Porque usted era La persona Que menos prometía Para la sociedad Porque usted Era el más pequeño De su casa El más débil Por eso Está usted acá Por pura misericordia Y por puro amor De nuestro Señor Jesucristo Usted y yo Hermano No hemos No hemos sido Aceptados Por buena gente Ah es que Es que Dios No ama a fulano Porque es mal Geniado ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso hermano? Con todos nuestros Defectos Escúcheme Nos ama Jehová ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama hermano Dios Dios nos acepta Y esto es liberador Porque esa es la Doctrina católica Romana La doctrina católica Romana Es que la persona Agrada a Dios Por obra Por eso es que la gente Hace penitencias Y si usted y yo Estamos haciendo ayunos Por agradar a Dios Quiero decirle Usted está metido En una mala empresa Porque si usted y yo Hacemos ayuno Es para acercarnos Más a Dios Y agradecerle Por lo que Él ha hecho en nosotros Amén hermano Porque nunca Con nuestros méritos propios Jamás Si usted está intentando Con méritos propios Ganar el amor del Señor Está equivocado Porque el amor de Dios No es por méritos propios Es por los méritos de Cristo En la cruz del Calvario Aleluya Ese es un regalo Precioso De parte Del Señor Para nosotros Aleluya Otro punto B No hay mayor barrera Para alcanzar La dicha conyugal Que la convicción De que uno No puede Inspirar Amor A los Demás Ya voy a terminar Quinto La aceptación Comprende Lea conmigo Que comprende la aceptación Número uno Que Ser amado Número dos Ser aprobados Tres Ser animado Escúcheme Respetar Los derechos De las personas Diferentes a ti No te ofende Que tengan sus propios Sentimientos Acerca de las cosas Acepta sus opiniones Y actitudes Sin importarte Cuán diferentes Sean a las tuyas Significa Que tu cónyuge Tiene que Valor Conclusión Conclusión Cuando decidimos De todo corazón Dígalo conmigo Léalo Como dice Cuando decidimos De todo corazón Que Aceptar las personas Tal como son Entonces Nos parecemos Más A nuestro Señor Jesucristo Romano 5 8 Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Murió Por nosotros Que reto Tan grande Hermano Que reto Tan grande A mí me parece Un reto Impresionante Y el Espíritu Santo Me lleva Y me dice Y nos dice Tenemos Que aceptar A las personas No Pastor Pero es que Usted no conoce A mi marido Usted no conoce A mi esposa Eso lo dice Usted Usted no conoce A mis hijos Usted conoce A mi hija Mira hermano Cuando una persona Se le acepta Y se siente Amada Es mucho Mucho más fácil Que el Espíritu Santo De Dios Haga un milagro En la persona Cuando usted Y yo Nos decidimos Voluntariamente A centrarnos En lo bueno Que tiene la persona Si miramos Los errores También Pero me centro Voluntariamente En las cualidades Y en las características Que ella tiene Entonces Esa persona Puede ser cambiada Por el Espíritu Santo Pero debe haber ¿Qué? Acepta Y hoy le digo Hoy le digo Si usted está Queriendo cambiar A su niño De 30 años Escúcheme Si usted está Queriendo cambiar A su niña De 25 años Le digo La va a hacer Que la odie Lo va a hacer Que lo odie Si usted como líder Se ha metido En la empresa De querer cambiar Su liderazgo Sus patrones De vida Sus hábitos Arraigados En ellos Vas a fracasar Le van a odiar Y no van a querer Trabajar contigo ¿Sabe cuando va a trabajar La gente contigo? Cuando te le diga Si Tienes estos defectos Te pareces a mí Tienes como los mismos Defectos míos Oh pero también Tienes unas virtudes Extraordinarias Te acepto Te acepto Te acepto como eres Ah pero mire Que tiene esta debilidad No importa Te acepto Y cuando la persona Se siente aceptada Se siente amada Entonces abre su corazón Y viene el Espíritu Santo Y toma la La vasija Allí en la mesa Y comienza a moldear El barro El barro Y hace una vasija Conforme su voluntad Y conforme su propósito Colócate de pie Que Dios te bendiga Colócate de pie Colócate de pie Si tiene su familia Ahí cerca Puede tomarlo De la mano Abrazarle Abrazarle Pregunta Pregunta Acepto A mi familia Como es No pastor Es que Dios Se equivocó Dios me dio la esposa Que no era No No Escúcheme Escúcheme Los defectos Que yo veo En mi esposa Es lo que le impidió A ella Conseguirse Un mejor esposo Que el que tiene Se lo repito Se lo repito Los defectos Que yo le veo A mi esposa Es lo que le impidió Conseguirse Un mejor esposo Del que tiene ahorita ¿Saben por qué Tú estás casada Con esa mujer Y con ese hombre? Porque era la persona Perfecta Nadie te iba a aguantar Miren A usted A usted no se lo aguanta Nadie Pablo Nadie Sandra A usted no se lo aguanta Nadie Sino el El peluche Que tiene al lado ¿Listo? Mira Yo tengo una Un familiar Una hermana Que mujer tan brava Hermano Bravísima Bravísima Y se consiguió Un marido Mansito 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 Yo no conozco Hombre más manso Sobre la tierra Bienaventurado Ese hombre Hermano Que hombre Que hombre tan Ah pero ella quiere Que Que él sea como ella Que se ponga Las pilas Que esto Yo le dije un día Tu esposo Se pareciera a ti Ya se hubieran matado Vea Le aseguro Por el Espíritu Santo Se lo aseguro Se lo aseguro Que Dios te ha regalado Una joya de familia De esposo y de esposa ¿Cuánto lo creen? Mire Denle gracias a Dios Esa es la persona Esa es la persona Que usted Que usted Y yo Necesitaba Pastor Es que yo quiero Que se mueva Es que yo quiero Es que si el hombre Se mueve Se matan Es por eso Lo hizo Dios Así Lento Tranquilo No se preocupe Dios Proverá Por eso Por eso Porque ese era El complemento Perfecto Que nosotros Necesitábamos Amén Pastor Es que mi hijo Mi hija Mi hijo Ah porque se parece A usted Amén Igualitico Hasta la nariz La tiene igual Igualitico Así Uy ese muchacho Se parece a mi Dios mío Uy Pobrecito Mi mamá Y mi papá Con razón Que Dios te bendiga Hijo Amén Padre Creen que la familia Es una bendición Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Yo te pido Perdón Señor Yo te pido Perdón Señor Yo te pido Perdón Porque de pronto Perdí muchos años De mi vida Señor Queriendo cambiar A mi cónyuge Queriendo cambiar A mis hijos Queriendo cambiar A liderazgos Levanta tu mano Levanta tu mano Perdónanos Señor Señor Hoy tomo una decisión Dígalo Hoy tomo una decisión Y la decisión Primeramente Es aceptarme A mí mismo Diga Me acepto A mí mismo Tal como soy Me acepto Con Mis fortalezas Las fortalezas Que tú me has dado Jehová Pero también Me acepto Con mis debilidades Me acepto Con mis miedos Con mis fracasos Con mis temores Señor Tú conoces Cada gramo De temor En mi vida Me acepto Y me declaro Bendecido Me declaro Tu príncipe Diga Me declaro Tu princesa Pero hoy También decido Diga Hoy también decido Aceptar mi familia Aceptar mi cónyuge Aceptar mi familia Aceptarlo Lo voy Diga Lo voy a aceptar Como son Yo quiero escucharlo Hermano Diga Lo voy A aceptar Como son Y lo voy A disfrutar Lo voy a disfrutar O voy a decidir Voluntariamente Fijarme en sus victorias En sus atributos En lo bueno que tienen Oh Señor Aleluya Padre de la gloria Te damos gracias Señor En esta hora Gracias Señor Por tu palabra Señor Oh Dios de la gloria Señor Te pedimos perdón Señor Si hemos fallado Si te hemos faltado Si hemos querido Cambiar a nuestro esposo Señor Con nuestra fuerza humana Señor Queriendo lastimar Dios Ofender Herir Producir heridas Allí en lo En lo profundo Del corazón Mi Rey Perdónanos Señor Limpia nuestra vida Limpia nuestra vida Llénanos de tu Espíritu Santo Señor Toma el control Señor De nuestra vida Oh Dios Para no herir Para no fallar Señor Porque como humanos Señor Fallamos Señor Tenemos errores Pero tú Señor Solo tú Señor Eres el que nos renueva Señor Renueva nuestra fuerza Señor Oh Espíritu Santo A través de la oración De la palabra Señor Tú nos limpias Señor Bendice Señor Cada hogar aquí representado Señor Cada esposo Cada esposa Señor Los hijos Mi Rey Perdónanos Señor Si lo hemos desesperado Con nuestras palabras Si hemos querido Señor Cambiarlo con nuestras palabras Señor Que hieren Que ofenden Dios Toma el control Mi Rey Y perdónanos Señor Como esposas Como padres Mi Rey Bendice cada hogar Amén Si Señor Si Señor Si Cierra tus ojos Un momentico ahí El Espíritu Santo Te dice así Has perdido mucho tiempo Así te dice el Señor Has perdido años valiosos De tu vida Hay sufrimientos Y angustias Que has decidido pasarlas Pero hoy Te invita el Señor Escúcheme Disfruta de tu casa Disfruta de tu esposo ¿Sabe qué dice la Biblia? El que haya esposa Haya el bien Y alcanza la benevolencia De Jehová ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la herencia La dejan los padres Pero la buena esposa Es un regalo de Dios De pronto varón Nosotros los hombres Somos muy egoístas Y en tu egoísmo Por años Te has estado quejando De tu esposa Te quejas de ella Te quejas de ella El Señor El Señor te dice Acéptala Es un regalo Que yo te di Disciérnelo Te dice el Señor Disciérnelo En esta noche Mujer virtuosa Quien la hallará Preciosa El corazón de su marido Está siempre confiado en ella El nombre de él Será conocido en las plazas A causa de su esposa Levanta tu mano Levanta tu mano Te bendigo en el nombre De Jesús de Nazaret Te bendigo en el nombre De Jesús de Nazaret Que espíritu de paz De prudencia Y de ciencia Sea sobre tu vida Y que la gracia De nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la unción Del Espíritu Santo Sea sobre tu vida Y de tu familia En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén De un aplauso al Señor Si deseas adquirir Una copia De esta palabra Comunícate a los siguientes números 0416 133 6380 0416 772 2338 Palabra de vida 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 Gracias por ver el video.